Es un sueño, la gente se siente contenta de vernos y nosotros nos sentimos felices de darles esa alegría. ¿Qué sensación le da a un jugador tener tanta gente a su alrededor? Es aliciente, es un aliciente más para esta final. Sí, es... da motivación, es un orgullo representar esta camiseta. Esta camiseta tiene demasiados hinchas, creo que en todo el país. Y la gente se pone feliz y contenta de ser hincha de este equipo y nosotros esperamos darle una alegría el sábado. ¿Usted llegó a pensar algún día que iba a ser parte de esta gran institución que tiene mucha historia por lo que usted ha dicho? Siempre estuve nacional, tuve ese sueño de estar en la profesional, hoy lo estoy cumpliendo y más de jugar una final. Me siento contento, feliz, orgulloso de ser parte de este gran grupo. ¿Usted ha sido duerme tranquilo pensando que está a 90 minutos de alzar una copa en el balopié nacional? Sí, es de tener tranquilidad, de tener fe, de creer en uno mismo. Mis compañeros hemos formado una gran familia, es un gran grupo y por lo tanto cada uno va a entregar su máximo y vamos a sacar muy buen resultado, salir campeones y darles esa alegría a la gente. Momento muy importante, Toulon y ahora una final tan rápida y en muy poco tiempo. Sí, son objetivos y metas que se van cumpliendo gracias al trabajo de mucha gente, no solo mía, sino de muchos profesores, gente que quiere el bienestar de uno y hoy podemos agradecer a toda esa gente que me ha apoyado. ¿Está cumpliendo años? Sí, hoy estoy cumpliendo años. ¿Cuántos? Diecinueve. Diecinueve. ¿Y entonces qué regalo quiere? ¿Qué espera o qué? Obviamente es el campeón con nacional y es una alegría y un orgullo. Bueno, eso sí.